Cumbia La luna viene asomándose ya, y a lo lejos se escucha la cumbia Me saldré muy contento a bailar, en esta noche para mí muy especial Bajo la luna y la senté al gozaré, bailando siempre hasta el amanecer Pues esta noche tan quiente y de placer, de bailar cumbia yo no pararé Con mi sombrero y mi camisa rayada, bailaré como en mi pueblo Con mi sombrero y mi camisa rayada, bailaré como en mi pueblo Ese pueblo tan querido, ese pueblo que amo yo Oye mi tambor, oye mi tambor Ya estás y es cumbia Con mi sombrero y mi camisa rayada, bailaré como en mi pueblo Con mi sombrero y mi camisa rayada, bailaré como en mi pueblo Ese pueblo tan querido, ese pueblo que amo yo Ese pueblo tan querido, ese pueblo tan querido, ese pueblo que amo yo